La historia comienza con Dayan, una chica pobre que busca trabajo y conoce a Guji, quien es el tipo más rico de China y como busca una secretaria, ella se ofrece, pero Guji se niega porque dice que huele mal, sin embargo su madre quiere que se case y para agradarla decide aceptar a Dayan como su asistente, pero es muy cruel con ella porque Guji sufre trastorno bipolar debido a un accidente de coche que tuvo hace 4 años y es un tipo malvado que se le va la cabeza, entonces le hace la vida imposible aunque Dayan descubre que unos tipos quieren robarle su empresa y ella llama a la policía y consigue evitarlo, Guji se lo agradece y pasan tanto tiempo juntos que en la oficina dicen que son pareja y Guji asegura que es una tontería y para negarlo se va a una fiesta con unas chicas que le quieren comer la boca pero no disfruta porque no para de pensar en ella y al descubrir que un tipo está intentando seducirla Guji entra en la habitación con fuerza y se siente en medio de ellos, el tipo dice que quiere contratarla pero Guji explica que es solo suya y el tipo dice que le gusta a ella y Dayan sonríe porque nota que Guji está muy celoso entonces Dayan le asegura que no hay nada entre ellos pero él le cierra la puerta y ella se queda toda la noche en su puerta esperándolo y a la mañana siguiente se sorprende al verla y la hace sufrir como venganza, ella se siente cansada y de pronto se tropieza ya que está enferma, entonces él la deja quedarse en su casa y ella aprovecha para colarse en su habitación y se acuesta junto a él sintiendo su alma tras ello llega Bye una famosa influencer que está enamorada de Guji y él dice que está muy linda ella le explica que está buscando un chico para casarse y él le habla de otros tipos pero ella solo lo quiere a él ya que son amigos de la infancia y su sueño es casarse con él y cuando están abrazados Dayan aparece y se pone celosa entonces la manda a comprarle un traje para una reunión y se encuentra a Zen un tipo lindo que la mira con mucho amor y descubre que quiere la misma joya y Zen decide pagársela para ver si consigue un beso pero ella se marcha y Bye le pregunta si es la secretaria la novia de Guji y ella dice que tiene una relación especial que no comprendería entonces Bye dice que es la prometida de Guji y pide que se quite de en medio pero ella se niega y Bye le pega una bofetada a lo que ella le retuerce el brazo y le hace saber que no le tiene miedo y al irse Bye promete vengarse de ella entonces Guji le dice que está linda y para su sorpresa entra en la fiesta con ella de la mano y todos se quedan asombrados porque parecen pareja pero Bye enseguida los aparta y se pega a Guji todo lo que puede mientras Dayan siente que su alma se parte en dos y por ello se pelea con Bye le dice que es una bruja y Bye confiesa que Guji en realidad la está usando para darle celos y se tira vino en los zapatos para echarle la culpa a Dayan la cual explica que es una mentirosa y Bye dice que la perdonará solo si se arrodilla y le limpia los zapatos en eso llega Zen y la defiende ante todos y dice que pagará por los desperfectos del zapato y Guji se muere de celos porque Zen se convierte en el protector de Dayan y le cura la mano a solas y le propone que se den besitos pero Guji se mete en medio y la pone contra la pared ansiando su labio mojado y ella está caliente pero se hace la dura y dice que está molesta porque nunca es amable con ella y él explica que es bipolar y a veces se le va la cabeza ella dice que en una relación debe haber amor y él trata de comportarse como un caballero para enamorarla sin embargo contrata a Bye como su asistente personal y Dayan entra en su despacho enojada porque dice que la traicionó y luego descubre que quien la contrató fue la madre de Guji porque quiere que se case con ella ya que tiene mucho dinero y él dice que no puede obligarlo pero su madre dice que debe hacer lo mejor para la familia y por ello Bye se hace la buena en el trabajo y cuando ella se va le roba una tarea en la que lleva años trabajando y Dayan sabe que fue Bye que se hace la tonta y Guji está decepcionado con Dayan la cual busca en el cajón como una ninja pero no está porque ella lo tiró a la basura y como no lo encuentran Bye le dice que tome otra secretaria ya que Dayan es un inútil y Guji esto sí que no lo permite y la defiende con toda su alma y Dayan está emocionada así que su madre le dice que le dará dinero si deja su relación con Guji y ella se niega porque él es su amor pero comienza a sentirse muy mal y cuando se va a desmayar aparece Zen como su salvador y la cuida con cariño y le hace saber lo mucho que la ama tras ello él va al trabajo y descubre una foto de Dayan entrando a un hotel con un chico y Guji celoso se la lleva a un sitio secreto y le pregunta si se besó con ese hombre y ella lo niega pero Guji está muy rabioso y primero borra las fotos para que no hablen chismes de ella y luego le grita enojado a lo que ella se siente triste y él se arrepiente por gritarle y le da un besito que cura su alma entonces Guji descubre que es el cumpleaños de Dayan y al ir con ella su madre lo interrumpe y Dayan pasa su cumpleaños sola llena de tristeza porque tampoco están sus padres y él compensa esto con un regalo pero ella le da una carta de dimisión y dice que quiere cortar su relación Dayan se marcha y él anda todo el día enojado y es cruel con sus empleados porque solo piensa en Dayan por ello Guji la llama y le dice que están destinados a amarse toda la vida y cuando ella se va a ir le cierra la puerta y se acerca a sus labios calientes pero claro su madre le obliga a casarse con Bai y hacen público que están prometidos Dayan se entera y va a un hotel para esconderse y Guji consigue que la cambien a su habitación donde Dayan trata de escapar y él se lo impide y le pide que viva con él porque la necesita y la aprieta contra su cuerpo y le explica que lo de casarse con Bai es un plan de su familia y no la ama y cuando va a besarla Dayan le da una bofetada y huye de Guji que la persigue como un león enamorado pero para su desgracia Zen la encuentra y la mete en su casa donde descubre que Zen es el primo de Bai y sus vidas están conectadas entonces tiene una cita y cuando ella dice el nombre de Guji él se pone muy serio y dice que no confía en él y la manipula para que odie a Guji el cual le da un puñetazo y Zen se lo regresa con más fuerza todavía y su amigo lo para porque está a punto de matarlo entonces Dayan se entera y le dice que es un tipo violento y no quiere estar con alguien así y él pide que regrese a sus brazos pero ella dice que deje de molestar a Zen porque Guji compró su negocio para mandarlo lejos y ella decide regresar con él con la condición de que Zen se quede en el país y él acepta así que ella se muda a casa de Guji que lo primero que hace es tocar su barriguita y le dice al oído que es suya y que le gusta tras ello tienen una cita y Dayan dice que tiene prohibido mirarla con amor y como no habla de besos él siente sus labios con ardor y Dayan le hace sangre en la boca y dice que tampoco está permitido besarla en eso Guji le compra un collar de diamantes y se lo pone en el cuello mientras ella siente un gran calor y él le da un beso en la mejilla que ella disfruta pero Bai se da cuenta del collar y trata de robárselo Guji la detiene ya no permite que sea malvada con Dayan y le dice a Bai que no quiere casarse con ella pero en realidad son sus padres quienes deciden esto y Dayan está dolida porque así nunca se amarán y por ello Guji se acuesta en la cama con ella dándole todo su calor y dice que solo la ama ella y cuando va a besarla Dayan se hace la fría pero él le da un abrazo antes de irse porque es la chica de su vida y quiere hacerle saber que la ama con locura sin embargo su madre lo engaña y lo atrapa en su carro y no lo deja salir hasta que rompa con ella y él por supuesto se niega y consigue escapar del coche pero al verla está con Zen y siente mucho celos y promete romper su matrimonio por ella Dayan no se lo cree así que para demostrarle que la ama se presenta a sus padres y les pide la bendición de casarse con su hija pero entonces su madre manda unos guardaespaldas que lo apresan y cuando está acorralado aparece el hermano pequeño de Dayan que con unos golpes de karateka los deja tontos luego esconde a Guji en el restaurante de su familia y pregunta si le gusta su hermana y Guji se atraganta y su hermano dice que lo ayudará a conquistar a su hermana por ello grita a todos que es el mejor y se convierte en su amigo y Dayan cree que lo ha sobornado entonces consigue quedarse en su casa y también aparece Zen así que duermen juntos y su madre escucha un ruido de ellos y entra asustada pero es que no hay espacio en la cama y están peleando todo el rato porque los dos dicen que Dayan es el amor de su vida y por ello se cuela en la cama de Dayan esperando que lo bese pero ella ahora no quiere y Guji la encuentra con Zen y los dos compiten por sus labios y ella harta les dice que se vayan pero Guji no se rinde y se gana la confianza de su padre y junto a su madre hacen un plan para juntarlos por ello los dejan solo y él dice que entre todas las chicas del mundo siempre la elegiría a ella y de pronto ve una foto de un chico que le parece familiar y ella confiesa que es Juan el chico que le gustaba de pequeña pero ahora está muerto porque fue el tipo que conducía el auto con el que Guji tuvo el accidente y eso no es todo porque el corazón que le trasplantaron es del chico que ella amó y él descubre que todo este tiempo ella ha estado a su lado para proteger el corazón de Juan y no porque lo ame Guji se siente deprimido y bebe tanto que se cae en una piscina donde está a punto de ahogarse ya que Dayan consigue salvarlo y le pide que no se muera pero él se siente engañado y es que sin su amor no tiene sentido esta vida y le da un abrazo para sentir ese calor que necesita y pide que lo ame tal como es ella lo ignora y eso afecta tanto a Guji que su propio corazón le empieza a fallar y en el hospital descubren que lleva días sin comer y él explica que es el amor lo que le está quitando la vida entonces van a operarlo pero se entera que Dayan está cerca y antes de morir se escapa del hospital y corre como un loco hasta que la encuentra y le da un abrazo lleno de amor y dice que no le importa si ama a su corazón o a él pero lo que le importa es verla despertar cada mañana a su lado tras ello Guji se desmaya y en el hospital su madre intenta golpear a Dayan y dice que se aleje de su hijo porque es una mala influencia y ella dice que Guji es adulto para tomar sus propias decisiones y Guji se da cuenta que Dayan no lo ama por lo cruel que fue con ella y para demostrarle su amor primero rompe su compromiso con Bai que se pone furiosa y dice que es un egoísta y Guji responde que ama a Dayan y ya nada puede separarlos por ello comienza a vivir con ella y se convierte en su esclavo porque se quiere meter en su cama pero ella dice que si desea besarla debe ganarse su amor así que él hace una sorpresa romántica con un disfraz de conejo muy extraño y de pronto llega con sus amigas y él se esconde en un armario sin embargo una chica lo va a abrir y ella consigue detenerla pero al salir de la casa lo descubren y se ríen de él porque tiene un rabo de conejo entonces Guji compra tazas de amor para enamorarla y poco a poco el corazón de Dayan se va derritiendo y es que Guji se vuelve irresistible para ella y le pide perdón por hacerle daño en el pasado y dice que quiere estar toda su vida con ella así que Dayan decide dejar el rencor atrás y se dan un beso con la pasión del amor infinito entonces se convierten en novios y se aman tanto que él no puede dejar de abrazarle y se dan todavía más besos que arden sus labios y luego van al siguiente paso de su relación que es darse amor en la cama pero al juntar sus bocas él recuerda su accidente y descubren que Juan en realidad no está muerto sino que quedó en coma y el corazón que le dieron a Guji es de otra persona además Juan es su hermanastro porque su padre tuvo una aventura con otra chica y ahora los dos luchan por el amor de Dayan y hacen una competición para enamorarla que va ganando Juan porque claro Dayan siempre estuvo enamorada de él y cada palabra suya le electrifica la piel con amor entonces Juan pregunta por qué no fue a buscarlo tras el accidente y ella dice que le enseñaron el cuerpo muerto de otra persona y cada vez que están junto Guji siente más celos y Juan dice que está tan linda como siempre pero al invitarla a una fiesta la deja sola y un tipo trata de aprovecharse de ella por suerte llega Guji y la mete en su cama donde la cuida con el cariño de un poeta enamorado y tras ello siente un dolor en la barriga y al ir al hospital descubre que está embarazada de Guji el cual va corriendo al hospital pero Dayan le prohíbe verla porque anda enojada con él y Guji planea pedirle matrimonio así que diseña un anillo de boda para ella y luego prepara una cena romántica y al llamarla va y se mete en medio y le dice que aunque tenga un hijo suyo nunca la aceptarán en la familia por ser pobre y Dayan responde que mientras tenga el amor de Guji le da igual lo demás Ibai se enoja tanto que la tira por las escaleras y se golpea la barriga donde está su bebé así que alarga la mano para llamar a Guji pero justo se desmaya y él cree que Dayan no quiere casarse con él entonces le dicen a Dayan que debido al golpe perdió el bebé y ella está triste y de pronto aparece la madre para celebrarlo en su cara y es que está orgullosa de que perdiera al bebé así que la echa de su habitación y le dice a Guji que ya no será padre y él siente una tremenda depresión que no lo deja vivir entonces Dayan de pronto es secuestrada por unos tipos que la atan a una silla y le dicen que firme una carta en la que renuncie a casarse con Guji o le cortarán la cabeza ella se niega así que están a punto de matarla cuando se libera y pelea con todas sus fuerzas pero los tipos son más fuertes y la agarran del cuello dejándola sin respiración y justo llega Guji con un bate y comienza a repartir palazos lleno de rabia los dos consiguen salir de la fábrica y allí los acorralan y él se sacrifica por ella y la encierran en el auto para que no la maten y es él quien se enfrenta a todos con la fuerza del amor pero de pronto le clavan un cuchillo en la barriga y Dayan llora de miedo mientras pide ayuda porque él está a punto de morir y en el hospital los médicos le operan de urgencia y le dicen que está muy grave así que Guji le dice a su madre que se vaya inmediatamente porque es a Dayan a quien necesita y ella lo cuida durante semanas y de pronto se cae de la cama del dolor y ella corra por él y Guji aprovecha para darle un abrazo que cura su alma y dice que está destinada a ser su media naranja por ello le da el collar que le hizo y Dayan dice que le encanta y luego Juan le pregunta cómo puede amar a Guji si es malvado y ella dice que es mentira y por ello se dan amor en público y son felices pero esto pone tan celosa a Juan que planea una venganza y aprovecha que Guji está enfermo para quitarle la presidencia de su empresa además chantajea a su padre y consigue que su familia le quite todo el dinero y Guji se ve obligado a vivir con Dayan que lo consuela pero pasan los días y se siente un desgraciado porque no puede ni pagarse la comida así que busca empleo y consigue ser albañil sin embargo el trabajo es peligroso y se hace una herida y por suerte está Dayan que le cura el cuello y él llora porque su amada lo trata siempre bien y de sorpresa le besa la mano a lo que ella le devuelve el beso en la frente y dice que le gusta en eso Juan lo encuentra y lo humilla delante de sus compañeros que se ríen de él y además Juan ofrece dinero para que le hagan bullying él tiene una vida imposible y el único consuelo Dayan que le dice que aguante el dolor y él sufre por ella para ganar dinero y hacerla feliz pero de pronto un compañero suyo tiene un accidente que se rompe la pierna y dicen que es por culpa de él ya que no limpió la carretera y Juan decide castigar a Guji que lo degradan al limpiador y su vida se convierte en un infierno entonces descubre que fue culpa de un compañero que le tiene envidia y consiguen ascenderle por lo que celebran tirándose agua hasta que empapan a su madre y ella trata de que rompan en eso su padre parece enfermo y descubren que tiene un cáncer terminal y él corre a reunirse con él pero Juan se le adelanta y su padre lo considera un mejor hijo que Guji el cual está muy dolido y de pronto la madre de Dayan se cuela en su casa y se enfrenta a Guji y toda su familia porque no lo considera un buen hombre entonces las dos madres se pelean por sus hijos y ella dice que solo lo aceptará como marido de su hija si demuestra que la ama de verdad y para ello le pone unas pruebas de amor en la que lo despierta todos los días a las 5 de la mañana para que le haga el desayuno a Dayan y Guji se esfuerza todo lo que puede y tras ello trata de quedarse a solas con Dayan para besarla pero su madre siempre está presente y es que les tiene prohibido darse besos él dice que es su novia pero a su madre le da igual y Guji cada vez le tiene más miedo así que Dayan harta dice que ahora son pareja y se agarra las manos demostrando que se aman y no puede separarlos sin embargo Juan habla con ella y le confiesa que su hija estuvo embarazada y llega enojada a casa y odia todavía más a Guji porque piensa que él es el culpable del aborto y Dayan le explica que él no fue pero aún así su madre se va enojada y Guji le da un abrazo que le da fuerzas porque hablar de su bebé es muy doloroso para ella y vemos que su madre llora porque quería ser abuela Dayan promete darle un hijo con Guji y las dos madres se dan cuenta lo mucho que se aman sus hijos y ella dice que trate bien a su hija y él asegura que será el esposo perfecto porque ella le ha enseñado a amar y es la mujer con la que sueña cada día entonces su madre acepta que se casen y ellos viven una semana de puro amor hasta que filtran en internet que Guji odia a su padre y la gente lo toma de malvado porque su padre se está muriendo entonces se esconde de los periodistas y descubre que la filtración fue culpa de su asistente quien creía que era su amigo y él confiesa que le odia porque siempre le gustó y por ello los dos se pelean como locos y se convierten en enemigos tras ello le llaman del hospital porque están operando a su padre y todos se miran con caras de odio y cuando el médico sale les dice que su padre ha muerto y Guji se siente culpable porque no pudo despedirse de él y llora desesperado Dayan dice que ella sí que lo ama y luego revelan el testamento de su padre y Guji se queda con el 10% de la empresa mientras que Juan se queda con el 50% Guji grita que es imposible y se da cuenta que en realidad su padre nunca lo amó entonces la madre dice que el testamento está mal pero el abogado dice que es oficial y él se ve obligado a recoger todas sus pertenencias y se muda a la casa de Dayan donde sí encuentra la felicidad y ella le hace saber que es un chico bueno pero al hablar con su abogado dicen que hay un vídeo secreto de su padre que Juan ocultó y descubren que su padre dijo que los dos manejaron la empresa juntos y que por favor sean amigos para siempre porque son familia pero resulta que Juan tiene envidia de Guji porque su padre siempre le prestó atención a él y Juan creció en una familia pobre y como venganza le insulta y trata de despedirlo pero es Guji quien lo echa del edificio y toma control de la empresa por ello Juan llora en secreto y como no está dispuesto a aceptar su derrota invita a Guji a la azotea y discute con él por quien su padre quiere más y Guji dice que se convirtió en un egoíste por eso su padre lo desprecia entonces Juan le pega un puñetazo y Guji se lo regresa y dice que es una decepción para la familia Juan saca un cuchillo y trata de clavárselo en el corazón cuando llega su madre y le pide que no lo mate ella explica que fue la que provocó el accidente porque al descubrir que tenía un hijo ilegítimo ordenó en secreto que rompieran los frenos de su auto y en realidad Guji le salvó la vida porque si no llega a bloquear el auto ahora estaría muerto entonces Juan se siente confundido y su madre dice que le quite la vida a ella en vez de a Guji y Dayan pide por favor que le quite el cuchillo del cuello así que la amenaza con quitarse la vida a él y Guji dice que no lo haga porque lo considera su hermano y al oír esto llora toda la seriedad del pasado y decide perdonarlos porque ahora tiene una nueva familia junto a Guji entonces la policía se lo lleva a un hospital para hacerle pruebas y Guji recibe un abrazo de Dayan y dice que sin él no podría vivir y le pide que no se separe nunca más de ella y por supuesto este es el sueño de Guji así que regresa a la empresa donde forma equipo con Dayan y consiguen un gran éxito gracias a las habilidades de su amada con los negocios entonces Guji va al siguiente paso de su relación y le organiza una sorpresa a Dayan para pedirle matrimonio y entre muchas flores le dice que es linda y se la lleva en brazos hacia un futuro de felicidad y también a su cama porque al sentir su ardiente piel su alma se eleva al cielo y es que besar los labios de la persona que amas es el mayor regalo que te da la vida y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego